Para estar en condiciones de atender asuntos de carácter estrictamente personal en sesión ordinaria de Cabildo celebrada la mañana de este martes el segundo síndico Octavio González García pidió licencia al cargo por tiempo indefinido fue el secretario del ayuntamiento capitalino Juan Antonio Ortega Juárez quien dio lectura al oficio enviado por González García al Cabildo Victorense en donde expone los motivos para solicitar la licencia al cargo asimismo en sesión de Cabildo se tomó la protesta de ley a su suplente Eduardo García Fuentes quien prometió cumplir de acuerdo a la ley el cargo conferido para que las funciones de segundo síndico se sigan llevando a cabo escuchemos al secretario del ayuntamiento Juan Antonio Ortega Juárez El suscrito Octavio González García síndico segundo del republicano ayuntamiento de Victoria Tamaulipas por medio del presente me dijo a usted para solicitar respetuosamente mi licencia por tiempo indefinido para ocupar el cargo de síndico de este republicano del ayuntamiento ello en virtud de estar en aptitud y atender asuntos de carácter personal agradeciendo las mismas atenciones de que fui objeto por parte de su persona de mis compañeros integrantes de Cabildo y todo el personal administrativo me reitero a sus apreciables órdenes para servir a nuestro municipio atentamente Octavio González García segundo síndico en virtud de que la licencia que solicita el síndico Octavio González García se trate de una licencia por tiempo indefinido y al ser necesario que las funciones que cumple el segundo síndico se sigan llevando a cabo con fundamento en los artículos 23, 24 y 34 del código municipal para el estado de Tamaulipas se procede a llamar al suplente, al segundo síndico título que recae en la persona del contador público Eduardo García Fuentes la cual se hace constar en documentos del Instituto Electoral de Tamaulipas mi reporte Claudia Vázquez a esta hora de la mañana que tengan excelente